Y está a cargo de Gerardo Amarilla, él es uruguayo, el tema que va a exponer es la construcción y la deconstrucción del discurso político. Gerardo Amarilla es diputado por el Uruguay, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, doctor máster en Derecho Ambiental, diplomado en Estudios Legales Internacionales, se desempeñó como docente en Derecho Constitucional y de Marco Legal Ambiental de la Facultad de Ciencias en el Centro Universitario de Rivera, miembro del Instituto Jurídico Cristiano del Uruguay, preside el Consejo Directivo de la Federación Interamericana de Juristas Cristianos y es miembro de Advocates International. Ha escrito obras como La Ética Ambiental en los Fundamentos Judeo-Cristianos, Municipios y Protección Ambiental, Una Amiga Peligrosa y La Droga en el Corazón de la Sociedad. Ejerció funciones como edil suplente por la lista del Partido Nacional en los años 2000 a 2005 y edil titular de la Junta Departamental de Rivera, de la Ciudad Rivera de Uruguay, entre 2005 y 2010. Fue electo representante nacional por el Departamento de Rivera para el periodo 2010-2015. En su primer discurso como presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, cargo que ejerce en la actualidad, afirmó que la ley de Dios está por encima de la República. También expresó que durante su gestión dará especial atención a la transparencia y la información de la tarea parlamentaria a la sociedad. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor, Gerardo Amarilla. El tema que quería compartir con ustedes hoy es sobre la construcción y la desconstrucción del discurso político. Un tema que traté de enfocarlo, o lo voy a enfocar, vinculado a lo que hablamos un poco ayer sobre el cambio que estamos viviendo, sobre las tecnologías, los mensajes. ¿Quiénes estaban ayer? Levanten la mano. ¿Se acuerdan que hablamos de la atención, la crisis de atención? ¿Cuántos segundos puede atender en promedio un millennial? ¿Se acuerdan? 12. Muy bien. ¿Un centennial? 8. 9 era pescadito, el pescadito dorado que la agencia de publicidad entendía que era más fácil tener un pescadito mirándote 9 segundos que 8 segundos a un centennial que nació en los 2000. Una cosa complicada. Hay una chica allá, todavía está la chica de 17 años. Ella tiene solamente 8 segundos de atención. Ya ha perdido la atención, ya está mirando el celular. Bueno, la construcción y deconstrucción del discurso político. La primera parte va a ser un poquito aburrida, tal vez. El contenido de un discurso es la capacidad propia de transmitir un significado y un sentido. Los que son políticos aquí, cuando queremos transmitir un discurso, a ver, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo estructuro el discurso? En algún curso que hemos hecho, tal vez, la introducción, un desarrollo y una conclusión, para hacerlo más o menos sencillo. Es ver cómo transmitimos el significado y el sentido de lo que realmente queremos decir, queremos expresar. También debe contener una lógica subjetiva de valorar, justificar y expresar las motivaciones de una actividad intelectual subjetiva. O sea, nosotros pensamos algo, queremos llegar a un punto y tenemos que articular toda una lógica de expresiones transmitidas en palabras, en sentidos. Me encantó lo que dijo hoy Antonio, de mañana, el tema del chip. Eso de poder transmitir algo sin hablar. Es un poco peligroso también, ¿no? Imagínense que si realmente ustedes pudiéramos tener un chip ahora y ustedes realmente pudieran darse cuenta de realmente lo que estoy pensando. Porque el chip seguramente no solamente va a transmitir lo que yo quiera transmitir, sino que va a explorar el misericordia, va a mandar ideas. Es un poquito peligroso, ¿no? No estoy tan seguro que esto funcione, lo del chip. No sé si quiero ponérmelo. Mire, si yo llego a mi casa, ahora después de tres días, y me encuentro con mi esposa y me pregunta cómo te fue, bien, pero si no es un tema de hablar, si es un tema solamente de transmitir, es un tema peligroso, ¿no? Que realmente puedan ver dentro de nuestro cerebro o escuchar lo que realmente pensamos. No me gustaría, creo que no me gustaría. Bueno, hay un famoso teórico francés, Jacques Derray, seguramente lo han leído o lo estarán leyendo, que fue una corriente de pensamiento del post-estructuralismo, años 60, que realmente se planteó teóricamente el tema del discurso, ¿está? Él habla de que es determinante de la estructura del pensamiento y que es la articulación del discurso, la articulación del pensamiento que funda una realidad. realidad, la realidad está, pero el discurso hace posible que la transmitamos y muchas veces que la sostengamos. Hay gente que va más allá. que, en cierta medida, la estructura de eso que estamos discurseando se sustenta en un discurso. Muchas veces en algunos países, creo que en Argentina y en otros países se habla del relato, ¿no? Es importante construir el relato, porque si nosotros no construimos con el discurso, a veces la realidad no es tal. Y a veces en política pasa mucho esto. No sé si el otro día, en Uruguay hay una discusión muy importante sobre el tema de la seguridad. Y muchas veces hay una parte de los políticos que dicen, no, estamos muy bien, porque han aumentado los homicidios, han aumentado las rapiñas, han aumentado los surtos, han aumentado las ocupaciones de las casas, han aumentado una cantidad de cosas, pero si nos comparamos con el resto de los países, estamos muy bien. Miren lo que son otros países de América Latina. Uruguay está muy bien en seguridad. Claro, pero se han aumentado y se han duplicado los homicidios. ¿Cómo que estamos bien? Y uno va a una comunidad, a un barrio, y dice, ¿cómo está el tema de seguridad acá? No, bueno, estamos muy mal, miren, no se puede salir a la calle, todas las casas con rejas. Los comercios ya no atienden más con las puertas abiertas. Han hecho como la... Antes había unos comercios en Uruguay, en Argentina, las viejas pulperías que tenían rejas. Para que la persona que iba a comprar algo no pudiera meterse adentro, ¿no? Es como una cárcel que uno le da a través de la reja el producto y la gente... Y en muchos lugares, en los barrios, hay rejas. Y el discurso del gobierno es que estamos mejor en seguridad. Y estamos yendo por un camino correcto. Pero ¿cómo es correcto si cada año hay más delitos? Cada año hay más inseguridad, más delincuencia. El gobierno dice, no, estamos bien. Y uno le pregunta a la gente, ¿y cómo están acá en seguridad? No, estamos horribles, espantosos. Los comercios están con reja, las casas están enrejadas, la gente no puede salir a la calle de noche, encerrarse. Si uno escucha gritos o tiros no hay que salir. Pero ¿y ustedes no escuchan la televisión que el gobierno dice que estamos bien? Sí, escuchamos, pero en realidad estamos mal. El discurso político muchas veces intenta generar una situación teórica, fundamentar una realidad que uno vive otra cosa. Y eso es donde comenzamos también a desacreditar la tarea de gobierno, la tarea de los políticos, cuando también nosotros a veces nos apartamos del discurso. A veces nosotros no somos del todo honestos en los discursos. Criticamos mucho al resto, a los de los otros partidos, a los del gobierno, y no vemos nuestros errores. Los pasamos por alto, de eso no hablamos, mejor no hablamos. A veces son cosas más graves de este lado, de nuestro partido, de nuestro sector, y las ocultamos. Y la gente se da cuenta de eso. El no ser suficientemente honesto a veces tiene su costo. Discurso y poder. En realidad, el discurso organiza la inteligencia de un objeto, le da forma y le da secuencias a la explicación de ese saber. Evidencia un plano de acción apoyándose en la verdad material de un escrito o un mensaje verbal. Y la tercera condición es, tiene un significado buscando generar adhesión o rechazo. O sea que, en primer lugar, organizamos y le damos secuencia a la explicación de un saber. En segundo lugar, lo apoyamos en algo, ya sea escrito o oralmente, lo hablamos, lo decimos. Y en tercer lugar, buscamos una adhesión, buscamos generar algo. Es feo cuando uno dice un discurso en la Cámara, los que están acá parlamentarios, dice algo y nadie le responde. La gente te ignora. Es horrible, es peor. O sea, o que te aplaudan, o que se levante gritándote, no, lo que está diciendo está mal, es injusto. Pero que te ignoren, para un político, es lo peor que hay, para cualquiera. No generar una reacción es algo espantoso. A veces pasa. Y a veces a mí, en el Parlamento, los diputados que vivimos en otro mundo, yo coincidí mucho con lo que dijo esta mañana el español, porque realmente estamos mal en la foto. En el latino barómetro, en el 2015, una encuesta del latino barómetro, habla sobre la credibilidad de los latinoamericanos en sus instituciones. En primer lugar está la iglesia, el ejército, los bancos, los empresarios, pa, 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 pa. En el penúltimo lugar, los diputados y los congresistas, y los políticos. En el último lugar, la peor credibilidad, son las personas que te atienden el teléfono cuando llamás a un call center. Ese es el penúltimo lugar. Los que menos confianza tenemos. Eso era el 2015. En el 2017, en el 2017 se actualiza esta encuesta, y tengo una mala noticia para los diputados y políticos. Nos ganaron las telefonistas. Mejoraron la confianza de la gente. Es terrible. Es terrible y nos hace ver que realmente, por eso es un tema de lo que decimos y lo que hablamos, los políticos no estamos representando a la gente. Y tiene que ver, creo que mucho, con el tema de sentido de propósito. Todos los que hacemos política, lo hacemos realmente porque nos gusta, nos apasiona, y realmente lo utilizamos como una herramienta para beneficio de la sociedad, o hacemos política por el cargo, por la fama, o por los contactos, o obligado por circunstancias, o por intereses. Ustedes que son estudiantes de comunicación mucho, realmente abrazan la carrera porque realmente quieren comunicar y tienen una función, y se ven en eso como un motivo de vida para servir al prójimo. El propósito de la vida, ayer lo decía Luciano muy bien. ¿Luciano está? Ah, te iba a cobrar, ¿eh? Si no estaba en la secunstancia. El propósito en la vida tiene que ver con lo que uno, el propósito no con lo que uno hace para sí mismo, para el metro cuadrado. El propósito tiene que ver con lo que uno hace para los demás, para el resto de la sociedad, para su familia, para su entorno, para sus amigos, pero sobre todo para el resto de la sociedad. Es un tema de un sentido de la vida. ¿Para qué estoy en este mundo? Para comer, alimentarme bien, pagar mis impuestos, tener una buena ropa, un buen auto. No estoy en el mundo para eso. Estoy con un propósito, y el propósito tiene necesariamente que ver con los demás, con el resto de la sociedad. Para un político, para un comunicador, para un empresario, para un chofer. El chofer, mi papá fue el chofer de autobús. Él no manejaba el autobús, no fue el chofer porque le gustaba manejar un autobús y disfrutaba andar en las calles, en el tránsito como acá, disfrutaría mucho aquí en Santa Cruz, que están todas las calles cortadas, ¿no? Dando vuelta para un lado y para el otro. No disfrutaba. En realidad el propósito de su vida era llevar gente de su casa al trabajo, de su trabajo a su casa sana y en tiempo y en forma. Ese es su propósito. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es el propósito de nuestra vida. El médico, el maestro, ¿es ganar el sueldo? ¿Es tener fama? No, en realidad es educar a los niños o es curar a las personas. Ese es el propósito de la vida, tiene que ver en función con los otros. O sea que los políticos cuando hacemos un discurso tiene que ver también con la motivación y con el propósito que tenemos, que a veces los discursos son vacíos, son huecos, no tienen sentido. No sé si les pasa que prenden la televisión y escuchan a un político y capaz que no saben el nombre y no saben que es político, pero cuando escuchan dos frases se dan cuenta que es político y ya cambia inmediatamente, ¿no? Los aburrió si no lo conocen. Es triste. Es un tema realmente que nos están hablando sobre que hay una crisis ya no de atención, sino de credibilidad. De esto verá muy poco. El análisis destructivo. ¿Cómo analizamos un discurso? En realidad cuando uno hace un discurso, lo estructura, lo diseña, establece todas las partes que tiene un discurso, la parte argumentativa, lógica, secuencial, para llegar a una conclusión, buscar la reacción a favor o en contra. Pero ese discurso siempre está lleno de subjetividades que encubren intenciones e intereses de la persona que hace el discurso. De convencerlo al otro, de motivarlo, de enojarlo. A veces hacemos discurso para enojar al contrario, no para los nuestros, sino para darle un palito a los otros y que sacan la reacción. Se busca motivaciones políticas. ¿Cómo analizamos destructivamente un discurso? Creo que con mucha honestidad hay que, para realmente deconstruirlo, que en realidad es un término psicológico, pero a mí me gusta el tema, destruir un discurso, desarmarlo y destruirlo, tenemos que ver realmente las motivaciones y tratar de honestamente cuestionar esa lógica del discurso. Hay un libro muy interesante, sería bueno que los estudiantes de comunicación, es muy importante que lo busquen, es un libro de la década de 1930, se llama Lógica Viva. Lógica Viva. Es de un filósofo uruguayo, Carlos Bá Ferreira. Es un clásico. Él habla sobre los silogismos, habla sobre las falsas oposiciones, sobre las falacias, sobre aquello que uno dice, bueno, sí, el presidente no vino hace 16 días y no vino a combatir el incendio. Y allá dice otro, no, sí, pero el presidente realmente está trabajando en los temas de buscar la salida al mar por Chile, por eso no estaba para el otro lado. Bueno, en realidad esa respuesta no es lógica, no ataca el objetivo fundamental. Y el otro dice, no, sí, el alcalde de Santa Cruz, tampoco fue porque está trabajando en el tema de las calles, no vieron que están todas las calles levantadas. Tampoco es lógico. No es una respuesta lógica, no es una excusa lógica. Tenemos que hablar si fue o no fue a resolver el tema del incendio. Muchas veces los políticos, en vez de construir el discurso, de atacar los argumentos del discurso, buscamos otros argumentos de otras cosas que no tienen nada que ver. Es muy común en la política, cada vez es peor. Ah, sí, pero tú cuando te tocó no fuiste, sino que estabas haciendo otra cosa. Bueno, pero estamos hablando ahora sobre este momento y ahora. Eso tiene que ver también cuando desconstruimos un discurso, cuando lo intentamos rebatir, hacerlo con argumentos lógicos, con argumentos realmente honestos sobre el propio discurso. El mensaje tiene un primer fundamento. ¿Qué queremos transmitir? Eso es muy importante para alguien que va a hacer un discurso. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Y lo no menor es a quiénes queremos transmitirle. ¿A quiénes le vamos a hablar? Muchas veces en el Parlamento, en los congresos, nos hablamos entre nosotros los políticos. Es terrible. Hablamos un idioma que nadie entiende, de temas que a nadie les importa y que muchas veces no sale del hemiciclo, no sale de la sala. El elemento clave es a quiénes queremos transmitir el mensaje. Y los gobernantes muchas veces nos olvidamos de la gente. Le hablamos de temas que a la gente no le importa y de una forma que la gente no entiende. Y estamos, como dijo también esta mañana Solá, que realmente anoté todo lo que pude, estamos en un interregno, estamos en un periodo de transición. toda esta transformación que estamos viendo en las tecnologías tiene que ver con cambios también en la sociedad. Y estamos ante una nueva audiencia. Por eso para mí es muy motivante que haya muchos jóvenes en la sala, porque realmente tenemos una nueva generación. Yo vuelvo a lo de ayer, voy a ser un poquito más extenso. Los millennials y los centennials. Y estoy preocupado porque yo tengo dentro de 60 días una elección en mi país donde mi cargo está en juego y tengo un porcentaje muy importante de mis votantes son millennials y centennials. Y yo les estoy llegando. ¿Saben qué? Yo hice una encuesta a principio de año, espero que esto no llegue a Uruguay, y hice una encuesta y me di cuenta que los mayores de 30, 35 años me conocían y conocían mi trabajo. Y para ahí para arriba conocían mi trabajo en el Parlamento, conocían las propuestas, conocían los proyectos, las veces que había hablado. Y de 35 años para abajo la gente, algunos me conocían, la mayoría me conocía, conocían que era una persona de familia o mi característica, pero no conocían nada de mi trabajo en el Parlamento. Y ahí me puse a pensar, pero a ver, ¿cómo comunico yo todas las semanas mi trabajo en el Parlamento? En Twitter solamente están los periodistas, en Facebook están los mayores, los jóvenes no están en Facebook, y en la radio AM ningún joven escucha radio AM, ya no escuchan ni FM. Por eso cuando los periodistas ahora me quieren cobrar la publicidad de las radios, digo, a ver, ¿a quién le van a llegar la publicidad mía en las radios? Los jóvenes escuchan Spotify, su música, ven los videos en YouTube o las películas en Netflix. La única red que les gusta o la que les gusta más es Instagram, las fotos. Entonces tuve que cambiar mi estrategia personal de cómo comunicarme con los jóvenes a partir de enero de este año, porque no estaba llegando a la juventud. Mi discurso además es medio conservador, perdón, bastante conservador, menos le voy a llegar a los jóvenes. Cambiar el discurso, adaptarnos a estas nuevas generaciones. Los milenial y los centenial son muchos más críticos y exigen como consumidores de comunicación y sobre todo de comunicación política. Los centenial son nativos totalmente digitales, nacieron ya con una pantalla. No sé quién acá tiene nietos o hijos de los mayores, seguramente muchos, ya a los pocos meses o al año, año y medio, el niño no sabe caminar y ya está con la pantalla. Ya le dan para que entretengase con esto, mi hijo. Y el niño empieza a jugar y a inspeccionar. Cuando quieren acordar ya está navegando en Internet. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo llegó ahí? A nosotros nos cuesta con el dedo y a veces no entendemos y andamos, no entiendo cómo es esto y me pierdo y los niños ya con meses y años ya están manejando eso espectacular. O sea que son nativos digitales, tienen eso de la inmediatez. A mí me pasa cuando pongo algo en YouTube y me dice faltan cinco segundos para saltar y el anuncio. Les ha pasado a los jóvenes. Me pongo furioso cinco segundos, cinco, cuatro, tres, dos y yo tengo 50 años. Imaginen estos chicos de 17, 18, 19 años. Por favor, ya buscan otra plataforma que no hicieran YouTube porque los cinco segundos esos son mortales. Quieren las cosas inmediatas. ¿No? Está marcado por las selfies y el amor propio. Esto lo dijimos ayer, creo. Para ello, para los jóvenes, sobre todo para los centenial, los más jóvenes, todo es política. Los millenials tenían un poco rechazo con la política, con los partidos. Los de mediana edad no les gusta mucho la política. Para los centenial entienden que todo es política. Pero realmente no vilumbran transformaciones de la mano de los viejos referentes. ¿Cómo vamos a cambiar esto con lo mismo de siempre? ¿Cómo vamos a cambiar la situación de este país con los que habían gobernado hace 20, 30 años? No. ¿Precisan gente nueva, líderes nuevos? ¿Gente nueva? Desde la omnipresencia de la política tienen la idea de que lo micropolítico como un cambio se puede producir espontáneamente en la sociedad. Esto tiene que ver con... Me hubiera gustado preparar esas cosas pero no tengo la capacidad del español de... No sé si vieron el tema de la primavera árabe, ¿se acuerdan? Los jóvenes tienen presente el tema de la primavera árabe, esa revolución que hubo en los países del mundo árabe que querían cambiar todo y a todos los gobiernos y fue una revolución social. ¿Cómo empezó todo? ¿Con un manifiesto político? No. ¿Con una marcha política? No. ¿Con una organización que empezó a trabajar en el medio de prensa? No. Un joven de Túnez cansado de la dictadura de su gobierno se puso en una cabina telefónica y se prendió fuego y lo filmaron con un celular y lo pasaron en las redes sociales. Y esa imagen de ese video cundió en toda la la ventana 1040 en todo el mundo árabe cundió y empezaron las revoluciones en todos los países. Tiraron al gobierno de Egipto bueno lo que pasó en Siria en varios países cayeron los gobiernos en Libia terminaron con el régimen de Gaddafi después de 50 años lo que no pudo Estados Unidos lo pudo un joven con un teléfono y este inmolándose públicamente por una situación política en su país. ¿Se dan cuenta? Los jóvenes esto que parecía bueno esto fue una cosa rara en un país árabe no es lo que piensan los jóvenes de hoy que la política los cambios en política a veces surgen de cosas espontáneas no se reúne un grupo de iluminados a pensar una transformación sino que a veces algo espontáneamente surge que hace un click a la sociedad y produce el cambio produce la transformación y esto a veces yo pienso a veces en la historia se han dado el momento está para un cambio ustedes saben cómo fue el inicio de la primera guerra mundial Europa estaba en una situación muy tensionada y el príncipe Francisco Fernando del imperio austrohúngaro viaja a los países de los Balcanes y allí una comunidad serbia los serbios creo que eran no me acuerdo cómo llamaban los hermanos no me acuerdo la mano negra creo que eran de los serbios alguien fue y le disparó un tiro al príncipe en el carruaje el tiro falló y el carruaje dio toda una vuelta para llevar igual a la pareja real a un hospital y el tipo que había disparado y que había fallado con el tiro salió corriendo y esas cosas del destino terminan encontrándose el carruaje que iba disparando hacia el hospital y el hombre que iba corriendo de la policía con su revólver se terminan encontrando en una esquina parece una cuestión de película si lo hubiera hecho el agente 007 no le salió tan igual se encuentran de nuevo y el tipo ahí saca la pistola y le pega un tiro certero al príncipe muere el príncipe del imperio austrohúngaro y ahí Inglaterra se solidariza con el con el emperador y Rusia no quiere condenar la muerte y se comienza a generar una tensión que termina con la primera guerra mundial por un hecho de un incidente de un magnicidio en el imperio austrohúngaro esto pasó hace 1914 o sea que ya hace más de 100 años lo mismo pasó en la primavera árabe a veces y los jóvenes hoy los centenial tienen bien claro que los cambios políticos se procesan a veces de cuestiones espontáneas y de cualquier ciudadano a veces las firmas el reclamo el movimiento ambientalista que va a reclamar por esto que está pasando en la selva Amazonia en Brasil y en Bolivia y en otros países puede generar un cambio político esto puede terminar con un cambio político y los políticos no se dan cuenta está en otra cosa está en otra discusión pero la gente sí yo estaba acá ayer en Bolivia y comencé tengo un grupo varios grupos varios grupos de familia de mi esposa la familia de la familia chica mía la familia de mis padres y mis hermanos y me llegó un mensaje de los jóvenes de la familia indignados por lo que está pasando en la Amazonia porque también los jóvenes tienen otra visión sobre el tema de los temas de los derechos humanos el tema ambiental el tema de los derechos del consumidor el joven es mucho más exigente que los veteranos a veces la empresa nos dice no se puede el banco nos dice no se puede nosotros nos vamos vamos vuelta y nos vamos mi hija que tiene 21 años ¿cómo no se puede? ¿por qué no se puede? reclama tiene otra 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 presencia para reclamar las cosas bueno les cuesta más a los jóvenes meterse en un partido político para todos ellos todo es política pero no creen en los partidos y en las estructuras tienen lo que se llama una simpatía más con las identidades flexibles que fluctúan en algunas cosas estoy de acuerdo con un partido en otras con otro partido por ahí estoy de acuerdo con el tema de los valores pero también con el tema del medio ambiente y con el tema de la justicia social y con el tema de los derechos humanos y esos esos perfiles están a veces distribuidos en varios partidos y los jóvenes no son de un partido por ahí tienen determinadas ideas sobre determinados temas que corta transversalmente a diferentes partidos bueno como nativos digitales y frutos de la época de la inmediatez no soportan discursos largos y entreverados o sea que ya están todos aburridos los jóvenes de este discurso largo y entreverado que estoy dando yo ¿no? quieren cosas concretas y rápidas quieren cosas concretas y rápidas y visibles vamos a mejorar la educación vamos a trabajar para que realmente los bolivianos estén preparados para el futuro perfecto cosas concretas ¿cómo lo vas a hacer? a ver cosas concretas que bajen a tierra que vean la posibilidad de verse como lo dijo también hoy el español el tema del interés es nuestro no es lo que va a hacer el político por otros es por nosotros mismos 12 segundos 8 segundos los políticos te dan claro eso el otro día me decían que había un programa periodístico de una hora un político hablando una hora por Dios no lo escucha nadie ni la esposa se duerme ¿cómo estuve mi amor? bien estuviste bien no lo escuchó ni la mujer no claro mucho más rápido en mi ciudad históricamente en mi grupo político que tiene más de 80 años es importante ante las audiciones políticas no vamos a tener una audición 15 minutos los domingos en la radio una audición partidaria que empiece con la música del partido esta la voz del partido nacional la de esta 15 no escucha nadie yo me di cuenta de eso ya hace muchos años que solamente escuchaban los los del círculo los del entorno no les llegaba ese mensaje a la gente digo no no hagamos más audiciones y los veteranos me reclaman no 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 esto es hablar 30 segundos mensajes cortitos micro audiciones de un minuto hay que ser mucho más rápidos los millenial y los centenial valoran la transparencia son sensibles a las causas humanitarias ambientales son exigentes con la claridad la brevedad pero también con la inteligencia del mensaje famosos discursos sangre sudor y lágrimas escuchaban esa frase una vez la dijo Winston Churchill el 13 de mayo del 40 frente al parlamento británico se paró frente a la cámara de los comunes para ser nominado primer ministro y para que le autorizaran declarar la guerra a la Alemania nazi lo que decía hoy el amigo Antonio sangre sudor y lágrimas busquen el discurso en youtube no llega a 5 minutos yo tengo un libro un libro viejo antiguo esos de hojas amarillas que es el libro se llama sangre sudor y lágrimas escrito por Winston Churchill el libro es enorme leí todo el libro espectacular y dijo bueno el discurso debe ser un discurso largo una hora lo busqué en youtube 5 minutos para decir lo más importante por qué tenía que declarar la guerra por qué pedía la autorización del parlamento la necesidad de combatir al nazismo a la dictadura lo que suponía un cambio de cultura una amenaza a lo que había sido Gran Bretaña a toda su historia a todas sus libertades y solamente les ofrezco sangre sudor y lágrimas una causa lo que decía hoy también Antonio una causa una motivación impresionante el discurso de Churchill la postura de este hombre yendo en contra primero de sus la mayoría incluso en la monarquía había mucha gente que no queríamos no queremos liar con los alemanes para qué nos vamos a meter en una guerra el tipo si están avanzando vienen por nosotros no no dejá los que van para el este van para Polonia para Austria dejálos no te preocupes con él el tipo se dio cuenta a tiempo y todavía fue incomprendido en su país y en muchos países que le dieron la espalda hasta mucho tiempo después hay otro discurso muy importante el Sarmón del Monte un discurso que cambia la historia la historia de la humanidad aunque han querido no han podido este dividir la historia de otra manera hay un antes de Cristo y un después de Cristo quizás el discurso más largo de Jesús cuánto duró no sabemos exactamente pero si lo leemos o en Mateos o en Lucas demoramos exactamente 18 minutos en leerlo habrá sido de 20 de media hora tendría otros agregados habría hecho algún chiste en el medio no sé pero fue un discurso seguramente que lo importante era el contenido que tenía el tema era relevante para sus tiempos cambió la historia transformó la humanidad la audiencia del sermón del monte era importante digo yo pensaba este tipo de cosas ahora no un poco volándonos en la cabeza ¿cuál sería el hashtag del sermón del monte? Mateo y Lucas que estaban ahí que seguramente eran los únicos que sabían escribir de los discípulos de ese momento porque los demás muchos no sabían leer no sabían escribir estarían haciendo mientras él hablaba estaban haciendo el hashtag sermón del monte amarás al prójimo no sé bienaventurados los pobres los hashtag ¿cómo sería el hilo? hay hilo no en twitter ¿no? hacemos un hilo y vamos poniendo los diferentes versículos impresionante cambió la humanidad porque este discurso tenía lo que tiene que tener un discurso primera era para el momento adecuado era para la audiencia adecuada y para lo que estaban afuera y para lo que veníamos después un discurso que trasciende el tiempo y el espacio que habla sobre la verdad lo que tiene que tener el valor del discurso la verdad y la verdad también a veces nosotros la falseamos los políticos ¿no? decimos la verdad media escondemos algunas cosas ahí estamos mintiendo estamos engañando lo que decimos es verdad pero al esconder parte de la verdad estamos engañando a la audiencia y la gente se da cuenta verdad honestidad motivación y una buena causa eso es fundamental hay una frase que me gustó para terminar el discurso elocuente no es el de boca a oreja es el de corazón a corazón espero que los políticos y los comunicadores y la sociedad realmente tengamos mensajes que con verdad con honestidad con una buena causa con integridad podamos hablar de corazón a corazón muchas gracias aplausos